En primera instancia lo que se hizo es una visita conjuntamente con la Gobernación de Cotopaxi, el señor Gobernador, el señor Alcalde de la Municipalidad, los señores concejales y representantes del Cuerpo de Bomberos que anteriormente habían presentado la solicitud de poder hacer uso de un bien que pertenece al Ministerio de Salud Pública, pero en virtud de que existen también iniciativas y propuestas tanto del Distrito de Salud como por otro lado también una fundación de constituir allí un sideré emblemático. Habíamos creído conveniente llegar hasta el territorio, visitar efectivamente el uso que se está dando este bien y claro en la conversación se presentó una alternativa a la municipalidad en el sentido de que se puede utilizar por parte inmobiliar, puesto que cuenta con un predio de más de 5 mil metros cuadrados en el sector del tambillo de ese cantón. Esto dependerá ya de la solicitud que haga la municipalidad en los próximos días y las gestiones que tengamos que operar también a nivel nacional porque hay que entender que las disposiciones en cuanto al uso directamente respecto a la venta, a donaciones, lo realizan directamente en el sentido de que la municipalidad haga la solicitud y nosotros viabilizaremos esa solicitud hasta el señor ministro y aspiremos que una vez que también realicen las gestiones pertinentes a las autoridades tanto del cantón como la provincia, podamos hacer realidad esta petición que le están formulando. El día de mañana nosotros vamos a mantener la reunión de trabajo con el señor ministro en la ciudad de Ambato y hoy también en la ciudad de Quito aspiremos una vez que tengamos digamos, visto bueno el señor ministro, nosotros poderla hacer realidad. Esto no es que todavía, digamos, se puede inmediatamente desde mañana entregar a la municipalidad. Corre un proceso tanto legal como técnico que va a tardar por lo menos siquiera en los dos meses.